Y este tema se llama Mira al chico La chingada Y dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y arriba el norte 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 ¡Vamos a la chunda! ¡Vamos a la chunda! ¡Lleguemos discutiendo fuerte! ¡A ver qué es cierto! ¡Vamos a la chunda! 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 se van a la chingada se van a la chingada Oigan mi gente, ya les deseo, les queremos agradecer, muchísimas gracias por ti